Un networker autónomo es seguro de sí mismo, es segura de sí misma, lee, entiende su poder, no cae en el orgullo. La seguridad no tiene que ver con orgullo. La seguridad y el orgullo no van de la mano. La seguridad es la conciencia de que soy responsable de mi vida y de que lo que más me importa en la vida es la opinión que Dios tiene de mí. Porque tú puedes tener buenas intenciones, pero alguien blasfemará y te dirá que no las tienes, porque tú puedes ser una buena persona, pero siempre hay alguien que le tienes que caer mal. Hace algún tiempo yo le decía a una persona que era evidente que no le caía bien y le decía en algún momento Martín, no voy a decir el apellido, pero se llama Martín. Le dije Martín, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez yo he dicho algo que te haya ofendido directamente? Me dice no. ¿Alguna vez te he insultado o te he faltado respeto? Que yo sepa no. Y le dije entonces lo tuyo es envidia. Punto. No hay más. Lo tuyo es envidia porque si yo nunca he hecho eso, ok, y tú siempre me ves y yo soy uno de los agentes más exitosos. Lo tuyo es envidia y hay gente que te va a envidiar. Es más, hay una frase que dice un poco coloquial que dice si nadie te envidia, preocúpate. Preocúpate. Porque hay gente que tiene ese defecto, que tiene esa pésima condición. Son envidiosos del éxito de los demás. Entonces creen que nosotros los exitosos les debemos algo. Les debemos algo. Imagínate, les debemos. Les debemos algo. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar su responsabilidad y en el cambio de su mentalidad. En ese orden de ideas, amigos, ¿qué tan seguro de ti mismo eres como networker? Que sabes para dónde vas, que sabes que esta es una industria seria, que sabes que For Life es una compañía seria, que sabes que los productos funcionan y que sabes que con el tiempo vas a lograr tus metas con él o sin él. Una de mis frases favoritas es me fascinaría hacerlo contigo, pero te aseguro que puedo triunfar sin ti. Te lo aseguro. Yo he venido logrando mis metas con todos los que se han ido, todos. He venido adelante, todos los que se han ido. Yo sigo logrando mis metas. Que fulano, fulana, que esto, que lo otro. Yo sigo logrando. ¿Saben por qué, amigos? Porque soy un networker autónomo. Soy un networker porque al final yo no puedo supeditar, condicionar lo que más quiere mi corazón, que es ser libre a las actitudes, incredulidad, apatía y débil forma de ser de los demás. A mí me dijeron que encuentre tres guerreros y los encontré. Y los encontré. Punto. Y para conseguir tres guerreros he tenido que darle planes a cuanto especimen exista. He tenido que darle planes, pero nunca he cambiado mis convicciones. Como yo digo, yo puedo asistir a la Convención Mundial de Ateos y después de dos días salgo creyente porque lo mío no es una opinión. Lo mío es una convicción. Espero que estos siete puntos eleven su nivel de autonomía esta semana porque la autonomía siempre se convertirá en autosuficiencia. ¡Gracias! 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 Gracias.